Me sopla el polvo zombi del Bokor, pilla este rollo Si a la basura que escupe nadie le presta atención Estos son músculos, tendones, vinilos y cables, llámalos hardcore Si no quieres quemarte, tenga mano un extintor Dicen que mi rap está en peligro de extinción Y aquí los pongo firmes, me siento pelusi en el rector Otro asesino del ritmo está metiéndola bien hondo Mi extraña adicción, lenguaje explícito entre caja y bombo Y nada que hacer contra esta lluvia de bullets Hijos de puta con flow, lo piensan, lo escriben, lo pulen Piedras en el camino te enseñan que vivir duele A mí el tiempo me enseñó que el amor por eso no muere Y si vas a hablar de mí, lava tu boca con Zodal Trajo esta lluvia de adoquines que te manda al hospital Trabajo con los míos en esta Sevilla inhóspita Si nadie te pregunta no vengas a molestar Mucho trabajo, poquitos dinero, exprímelo Es la mierda que te espera, da gracias a tus políticos España es la miseria, todo gracias a esos puercos Ojalá todo lo que robaron tengan que gastar en médico Buscando mi destino el sendero se torna oscuro Solo me alumbra mi fe y este corazón guerrero Caminando conmigo, mi palabra, mi honor y mis huevos Tú a mí no puedes enseñarme nada nuevo En la cuerda floja vivo en esta selva Peleando cada paso hay un caos allá afuera En la cuerda floja sigo resistiendo cada impacto A opción con la vida es difícil salir intacto Pero no es imposible, siempre que no haya contacto Cuando me siento hipersensible Soy un ser impredecible, imprevisible Cuando siento que no estáis, aunque estéis Si noto que me falláis, digo bye bye Y ya no me veis, nunca más, ok? Pa' mí moriréis, así será, verás Preguntaréis, qué está pasando con este locoide Se llama esquizofrenia paranoide Pesadillas químicas me aterrorizan Anunnakis me hacen base, fa' esta lírica precisa Y otro mundo profundo que no conoces ni conocerás La H es de HP, lo de craft La vida me ha enseñado los dientes, se los he roto Y me he vuelto loco, bro, por el calor de los focos Pero aquí sigo, en la cuerda, el equilibrio El guardián de ese garito, en la puerta de la antigua micro Nada que hacer bajo esta lluvia de fuego Hijos de puta con flow, siguen en el juego Nada nuevo, lo de siempre, porque yo no vivo de hecho Me la trae floja si vende o no vende Si le gusta a la gente, y todo eso Voy a comer, parto el queso, progreso A hostias con la vida, es difícil salir ileso Pero yo voy a morir sin que me toque Ni de rebote, así, que ya podéis llamarme hip hop En la cuerda floja, vivo en esta selva Peleando cada paso, hay un caos allá afuera En la cuerda floja, sigo resistiendo cada impacto A hostias con la vida, es difícil salir intacto En la cuerda floja, vivo en esta selva Peleando cada paso, hay un caos allá afuera En la cuerda floja, sigo resistiendo cada impacto A hostias con la vida, es difícil salir intacto Querían un poco de swing, yo tengo el toque El duende, no soy un dati, ni estoy en el totem Mira como corren cuando ven llegar mis dotes Mira, mejor que borren la sonrisa de malote Vivo en la cuerda floja, viejo hito y te de milagro A lavar nuestra obra, mamela, mamá, mamá, sangro Quinky, yo no quiero billetaje sin un mérito Si trinco el boli, pica, en sí, sigo pidiendo un médico Me pongo y me quito, chitón O en pitón, el más teche de esta cocina Fuego lento haciendo plomo El yin y el yang, los bordos sin mover un músculo Del menos miedo que vampiros de crepúsculo Me acostumbra un verano de precha donde caiga Que no se desbala cera, tirajera, ni esa vaina Con el pan en la despensa, todo reza mejor A que a cada uno le interesa ver las cosas de un color Con más o menos 15 ingresos en este derribo Critícame, haters de mierda, mantengo el rap vivo Ya no veo b-boys, ni yang, ni esa magia única Solo hago lo que sé y así haciendo vuestras súplicas Van sin gozar, sin usar salameo Ni santo, ni demonio, coño, me la saco, meo Ahora ya con 30, sin una cana ni entrada Me sigo sintiendo el niño que tras el micro la clava